Y en esta, su amada sección de La Recomendación de la Semana. Directora, ¿esta semana qué nos trae? Nada más y nada menos que esta novela, Carta de una Desconocida, del escritor Stefan Svall. Es una novela súper cortita de 65 páginas. Y bueno, vamos a hablar nada más, vamos a dar una pequeña introducción sobre el señor Stefan. El señor Stefan es austriaco, nacido en la última parte, en los últimos 20, 25 años del siglo XIX, ¿ok? Y nos trae esta carta, que es la Carta de una Desconocida, que muchos pueden decir que es una novela de amor, pero yo creo que es la novela de una mujer obsesionada. Muy peligroso. Sí, muy peligroso. Y hay una ligera, gran diferencia entre el amor, la obsesión y el cómo se romantiza, el cómo la gente tiende a romantizar la obsesión. Y en realidad creo que no, no está bien. Pues bueno, vamos a dar una pequeña introducción para que vayan corriendo a leerla. Nos cuenta la historia de un escritor que vive en Viena, precisamente, y que está festejando su cumpleaños número 41, cuando recibe una carta, precisamente, que es la Carta de una Desconocida. Y en ella le empiezan a contar, y al mismo tiempo nos cuentan a nosotros, la obsesión que esta mujer tiene por este hombre, que fue su vecina desde hace muchísimos años, y que ocurrió desde que ella era una niña, desde que tiene 13 años, y se enamora de él. Perdón, nada más una pregunta productora. ¿Esta carta sí va dirigida al personaje de la historia? Al personaje de la historia. ¿O la encuentra por casualidad? No, 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 no. Va dirigida total y completamente va dirigida para él. Ella se presenta y le empieza a contar su historia. No, nunca tiene un remitente porque precisamente... Es una desconocida. Es una desconocida. Por eso se llama... Tiene, desde lo conoce desde los 13 años, su madre se vuelve a casa, su madre es viuda, y se vuelve a casar, y cuando se vuelve a casar la madre se la llevan lejos, pero para ese tiempo ella ya está completamente obsesionada con él. Completamente obsesionada, pasan muchas cosas en su vida, pasan muchos años, y después de cierto tiempo se vuelven a encontrar, y después pasan más años, y después de cierto tiempo se vuelven a encontrar. Y a lo largo de toda la carta nos va contando, ¿no? Cómo es que se dio su primer encuentro, y cómo después pasa tiempo después de este encuentro, y cómo después se vuelve a dar tiempo después de este encuentro. Y ella incluso en la carta le menciona a él, le dice, nunca te di mi nombre, tú no conoces ni siquiera mi nombre, y nunca te lo quise dar porque yo te conozco. Sé cómo eres, sé lo egoísta que eres, y sé que lo hubieras olvidado. Y eso para mí hubiera sido devastador. Sí, lo lo peor. Un golpe fatal que ni siquiera recordarás mi nombre. Entonces no te preocupes en intentar recordarlo porque no lo conoces, nunca supiste mi nombre. Y evidentemente un hecho devastador en la vida de ella es lo que acaba de ocurrir, y es lo que hace que ella escriba esta carta y se la envíe, y por fin logre salir de este anonimato, ¿no? O sea, que salga de entre las sombras y logre ella revelarle el gran amor que le tiene, si es que le podemos llamar amor a esto que ella siente. Pues más bien es algo que le sirve a ella como para sacarlo de su sistema, ¿no? Porque sigue siendo anónima. O sea, sí, más bien ella necesita contar esta historia, necesita que él sepa lo mucho que ella lo amó, a escondidas, por decirlo así, o en secreto, por decirlo así, pero ella necesita que lo sepa por cierto acontecimiento que acaba de ocurrir en su vida. Que no puedo decirles precisamente para que vayan a leer la novela. Son 65 páginas, 66 páginas nada más, doctor Melquiadez. Así de que no les va a costar trabajo en lo más mínimo leerla, aparte de que la prosa del señor Estefan es prodigiosa. Y yo creo que si alguien más hubiera escrito esta novela, tú hubieras dicho, no, ya basta. Basta, no puedo. O sea, es estúpido. Pues en mi opinión, de hecho, cuando yo lo pienso, yo pienso que es estúpido. Que cómo alguien puede seguir haciendo eso a sí mismo. O sea, cómo se puede seguir castigando de ese modo a sí mismo. Pero la forma en la que lo cuentan. Ahora dices, es demasiado, amiga, pero sígueme contando porque quiero saber. Soy chismosa y quiero saber. Quiero saber qué más pasó. ¿Qué otra estupidez hiciste? Por favor, cuéntamelo. Dímelo. Por favor, amigas, léanlo y no lo hagan. No hagan lo que ella hizo. Por favor, no lo hagan, chicos. No lo hagan. O sea, que es un ejemplo de red flag de, ok, ya vi qué es lo que, ya vi qué es lo que estaba haciendo, que yo no me daba cuenta de que lo estaba haciendo, pero visto desde otra perspectiva, güey, sí le estaba cargando. Y desde otra perspectiva, en el siglo XIX, ¿verdad? Que también esa parte, o a inicios del siglo XX creo que es cuando se publica esta novela, que también esa es otra parte que es muy importante. Constantemente he mencionado que no es justo medir el pasado con el sistema métrico que el día de hoy tenemos. Tal vez en ese tiempo era muy romántico, a lo mejor. No lo sé, yo no vivía en esa época. Pero hoy por hoy nos damos cuenta que no es romántico, que es enfermizo. Que es así como cuando tu abuelita te contaba de, ay, y llegó tu abuelito y me dio una cachetada porque no le gustó como me veía y cuánto me quería. O sea, que te lo contaban de un modo romántico y que tú te quedas diciendo, abuelita, eso no estaba bien. O sea, ¿por qué me lo cuentas de un modo romántico cuando no lo es? Pienso que algo muy parecido ocurre con esta novela. ¿Qué ocurría en ese tiempo? Porque romantizaban las obsesiones, romantizaban el cómo la gente se lastimaba a sí misma, el cómo romantizaban el sufrimiento. Digo, yo entiendo que el sufrimiento es parte de la vida, pero tú decides qué hacer con él. Claro. Pero bueno, aún así y con todo lo que acabo de decir, esta novela, Carta de una Desconocida, es tremendamente recomendable por, no por lo que dice en la novela, sino por cómo está escrita. La prosa. Exactamente. El cómo está escrita, el cómo está contada, creo que es sumamente importante de leer. Y también para quien le guste escribir, es muy importante. No puedes irte del mundo sin haber leído al señor Esteban. Ok. No, y aparte está Chirris, ¿no? ¿Cuántas páginas me dijo? 66. Una sentada. Yo creo que máximo dos horas ya la terminas. Miren, no les miento, súper chiquito. Ahí está, mira, haces una hora de camino al trabajo y una hora de regreso. Entonces, en un solo día lo terminas. Lo terminas. Y ya me cuentan y ustedes me dirán, y vendrá tal vez mucha gente a decirme, no entendiste nada de lo que acabas de leer. Bueno, está bien. Cada quien le va a dar la interpretación. Siempre. Están en la novela de acuerdo a su nivel de conciencia que tiene la persona, a su nivel de entendimiento y a sus vivencias que tenga. Entonces, súper recomendable. Insisto, no creo que lo recomendable, o sea, no estoy enalteciendo que quiero que eso quede bien claro la historia de obsesión que vive esta mujer, la historia de sufrimiento, de un sufrimiento que se autoimpone ella. No, no lo estoy enalteciendo. Lo que enaltezco es la narrativa del señor Estefan. Lo prodigioso que es contándote una historia tan obsesiva, pero también detallada. Y también una parte muy importante es, bueno, ya, mejor dejémoslo así, para que vayan a leerla, porque no quiero quemar el final. No quiero quemar el final. Por favor. Muy recomendable, 66 páginas. Esta edición está bajo el sello de Acantilado. Es muy bonita, de hecho. Hasta el papel es bonito. Fíjense, qué bueno que menciona eso, el pacto ficcional que justamente tú haces cuando te haces de un libro. Cuando vemos una película, una serie o un libro. Sí, 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 el pacto ficcional que se hace, porque como bien dice, o sea, si yo estoy comprando un libro de Clyde Barker, amo del terror, evidentemente sé que lo compraré por su prosa, por el ejercicio narrativo que tiene, por el mundo que me cuenta, pero no porque él lo escriba, él me está incitando a que yo cometa esos crímenes. Totalmente. No por el hecho de leer Stephen King, quiero decir que voy a incitar justamente mucho a la problemática que se menciona en sus libros, como es el machismo, el alcohol, o sea, todo esto, ¿no? Lo mismo para ser de este lado, ¿no? Al final de cuentas, el pacto ficcional que como lectores hacemos al momento en el cual nos hacemos un libro. Entonces, qué bueno que hizo la aclaración para que la gente no venga a desgarrarse. ¿Por qué estás recomendando un libro? Y la respuesta corta es, porque quiero. Así, porque quiero. Pues sí, porque es bellísimo y aparte, insisto, el modo en cómo escribe el Señor, el cómo te cuenta la historia. Pienso que al final de cuentas, eso es lo más importante hoy en día en esta novela es el cómo te cuenta la historia, más no la historia que te está contando. Porque no está padre medir esta historia con el sistema métrico que hoy en día tenemos y que sabemos que no es sano lo que ella está haciendo. Oye, y espérense, 30 años más y van a decir lo mismo de las costumbres que tenemos ahorita, en 30 años más va a pasar lo mismo. Seguramente. Y en 90 años más. Y a mí me gustaría pensar que para eso entonces vamos a tener una conciencia más evolucionada y más equilibrada y que si hoy en día esto lo vemos como una obsesión, entonces, y no como algo romántico, pues entonces dentro de 30 o dentro de 50 o dentro de 90 años lo vamos a ver diferente lo que hoy en día estamos viviendo. Claro. Pues ahí está Chiquibandas, excelente recomendación de la productora, ya nos dio una motivación para leerlo. Dense una vuelta a su librería de confianza. Si no lo encuentran, no sé, en las más grandes, siempre también denle una oportunidad a los libros de segunda mano. Libros de segunda mano, también ahí puedes encontrar grandes joyas. Y si no, pues váyanse a librerías pequeñas, también ahí pueden encontrar. Entonces denle oportunidad a todos estos lugares. Las ferias de los libros, también ahí encuentras grandes joyas. Ah, sí, claro. Puede ser que ahí te des una vuelta, un descuentito y pues vámonos. Claro, en la feria de libros de aquí de Guadalajara yo conocí a Juvenal Acosta. Uf, uf. ¿Sabía que en un universo paralelo él me enseñó a escribir? Ah, en una realidad alterna. A lo mejor sí, claro. Y en una realidad alterna que es un poco más alejada, él es mi maestro. Finalmente él es maestro en una universidad, creo que sí, en San Francisco o en Los Ángeles, algo así. Entonces, sí, en un universo paralelo él me enseñó a escribir. Bueno, no lo dudaría porque te inspira, finalmente, ¿no? Su modo de escribir te inspira. Ah, no, pero ahí hasta nos íbamos a echar unas chelas y unos tacos y lente. Ah, ok, ok. No, pues ya. Él me enseñó a escribir y yo lo enseñaba a ligar. Ah, papá. No, un galán. Ya lo dijo, en un universo paralelo. Claro, claro. Juvenal, si me estás viendo, vámonos a ese universo y nos echamos unos tragados. Ok. Le parece que pasamos a lo siguiente. Vamos a lo que sigue. ¡Hasta la próxima!